No, si quiere yo la boto por la ventanilla, eso que caiga una goterita de agua a la calle no mata a nadie, refresca el pavimentico, ah si, baña a un motociclista Ya, refresca el pavimentico y ya, y no ensuciamos el aire Ahora la cerramos, Olga, tranquilo, pero antes por el contrario, Olga, mejor que se sienta, porque cuando no arranca